Y llegó el segmento que me encanta, a mí estamos descubriendo a Puerto Rico, el top 10 de mi pueblo y hoy para mí es un honor, un placer tener la alcaldesa Mirai Dalí Rosario del pueblo de Nahuabo. Fuerte el aplauso, nuestra alcaldesa de Nahuabo. Mirai Dalí, buenas noches. Gracias Ale, Dios te bendiga mucho, gracias por la invitación. Igualmente gracias a todos los presentes en este lugar y muy importante a mi pueblo de Nahuabo que he recibido múltiples mensajes en los que estoy allí sentadita esperando que llegue este momento para poder ver a esta servidora y también me acompaña parte de mi equipo, pero también me acompañan mis amados padres que están conmigo aquí en la noche de hoy. Así que muy contenta por la invitación y gracias por esa oportunidad. Gracias a usted, alcaldesa. Queremos que Puerto Rico sepa todas las cosas maravillosas que tiene Nahuabo y que ofrece Nahuabo para el público. Tienen un montón de cosas bonitas y yo quiero empezar rápido porque tenemos mucha información. Pero antes que todo, alcaldesa, miren esa mesa que nos trajeron de Nahuabo, señoras y señores. Quique, miren esto. Alcaldesa, cuénteme qué trajimos aquí primero. Antes de entrar, ver en lo que es el diálogo de por qué Nahuabo es un pueblo bendecido, por estas cosas, por esta gente humilde. Así que me acompaña en la tarde noche de hoy. Tenemos aquí presentación de lo que es la pescadería Chuito, que me acompañan parte de los jóvenes. Marina, quien es la que está corriendo la pescadería. Una pescadería, fue la primera pescadería en el malecón de Nahuabo, 56 años. Así que la invitación es, Alex, a que te des la vuelta y tú pruebe esas arepas de coco de Chujito, que eso es extraordinario. También está Girelis ahí en la mesa, Jorge también. Tenemos también de la pescadería Vini, que también dicen presente para el público, con pastelillos de chapín, arepas de mantequilla, arepas regulares. También tenemos de la pescadería Chuito, pastelillos y arepas. Y algo muy importante, tenemos también ahí de Antonio y su compañante José, quienes son los dueños de caracoles y cacos y maquitos en nuestro pueblo, porque él tiene otros más en otros pueblos. Pero ahí tenemos una langosta rellena de marisco, tenemos unas bandejas surtidas para el público. Y algo muy importante es que en la noche de hoy he traído tres certificados valorados en 100 dólares cada uno para poderlos sortear aquí en el público. Para el público, eso está buenísimo. Y pasen por allí, por el malecón de nuestro pueblo y puedan disfrutar de lo que son los restaurantes de estos dos jóvenes, que es Antonio y José. Perfecto. Alcaldesa, vamos a comenzar a ver la foto y usted me cuenta. Primera foto, vamos para Guabo. Viene, vamos arriba. Primera foto. Pues ahí tenemos el Salto del Hippie. Está ubicado en el barrio Florida. Es el Río Blanco como tal, uno de los ríos más grandes de nuestro pueblo, aproximadamente 17 kilómetros de distancia de lo que es el Río Blanco, donde se unen el Río Hippie, donde estamos ahí ubicados en el Río Blanco, se unen cuatro ríos a él, que es el Río Prieto, Icacos, Sabana y el Río Cubuy. Es uno de los ríos más peligrosos de nuestro pueblo. Por eso es que las personas tienen que conocer y estar monitoreando el tiempo para poderlos visitar, pero es un río, un ambiente espléndido. Mire esa vista hermosa de lo que es el Salto del Hippie en el barrio Florida. Así que es invitación, pero algo muy importante, que cuando vayan a visitar estos lugares, siempre estén pendientes y monitoreen el clima. Este fin de semana tuvimos que sacar una pareja que, lamentablemente, con el golpe de agua, pues sufrió incomunicación en el lugar, arriba, más arriba, lo que es Infinity Pool. Pero esto es el Salto del Hippie, así que es invitación muy importante a que puedan visitar el mismo. Yo he ido, alcaldesa, está precioso. Vamos para el próximo. ¿Ese es el Hippie? ¿Qué tenemos por aquí, alcaldesa? Pues mira, esta es la finca de Rústica. Los dueños son un matrimonio joven. Son aproximadamente 10 cuerdas de terreno. Le pasan dos quebradas en el mismo. Es una finca, lo que conocemos también es que hay muchos girasoles. El propósito de ello es visitarlo, como que darle ese recorrido, pues respirar ese aire puro, ese aire fresco en el lugar. También tú puedes montar tu propia canasta con las flores que puedas coger en el lugar. Y también se tiran unas fotos ahí súper extraordinarias. Esa es la finca de Rústica. Esa es la finca de Rústica, se llama finca de Rústica, pero ahí es donde están los girasoles, ubicado en el barrio Mariana. Mariana, muy bien, seguimos. Vamos a verlo por ahí. Pues ahí tenemos el restaurante, ¿verdad? La finca Rústica. Está ubicada en el barrio de Aguao, porque no solamente es el malecón. Nosotros tenemos muchos barrios también que tienen también su deleite y su parte que forma parte de la ruta gastronómica de nuestro pueblo. Aquí se come bien, ahí se pasa bien. Un ambiente familiar con áreas recreativas. Tienen carreras de lo que son los boogies. Tienen un autocinema. Así que puedes disfrutar del mismo. Un ambiente seguro, tranquilo, en el, como dicen, lo alto de una montaña. ¿Quién no le gusta comerse un plato de comida con una vista extraordinaria como lo sea en la finca? La finca está espectacular. La comida brutal. Yo he ido muchas veces allá. Me encanta y la vista es única. La finca en Aguao. Muy bien, seguimos. Pues ahí tenemos el malecón. El malecón de nuestro pueblo. Un lugar donde ahí es que verdaderamente está ese sazón de lo que son esos pastelillos de chapín, esas arepas de coco, esos platos que cada uno de esos comerciantes forma parte de la ruta gastronómica de nuestro pueblo. Ahí tenemos todo eso, todo tipo de plato de marisco se hace y es donde mejor se come marisco. En nuestro pueblo de Aguao es ahí donde se abunda en la agua donde está el pez chapín. Que el primero que preparó, elaboró un plato con chapín fue Lucas Flores, que ya no está con nosotros, pero fue el primer fundador del pastelillo del chapín. Así que ese es el malecón. Uno de los malecones más visitados. Que lleva el nombre Luis Arturo Corsino Meléndez, por como tal ese es el nombre del malecón de nuestro pueblo. Un lugar súper hermoso y extraordinario que le extendemos esa invitación. ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, esto es el corcho ubicado en el barrio de Aguao de nuestro pueblo. Un lugar súper hermoso que se respira ese aire puro, esa paz, esa serenidad y tranquilidad ahí. Frecuenta mucho lo que es el mamífero manatín Moisés, que aproximadamente tiene entre 30 y 31 años. Cercano a este lugar es la desembocadura del río de Aguao de nuestro pueblo, que nace como tal en el pueblo vecino de Ceiba. Un lugar muy tranquilo, muy bonito. Fue ahí donde primeramente se construyó el primer puerto de Puerto Rico. Un poquito de historia. Ahí llegó Juan Ponce de León y tuvo una situación de mandato, de querer mandar, porque ya ahí estaba habitando cuando llega Juan Ponce de León, primer gobernante de Puerto Rico. Ya ahí estaba el hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, que fue esa persona que siguió después de Cristóbal Colón. Si supiera que aquí quien conoce la historia verdaderamente de Aguao y el que la sigue, Aguao hubiera sido la capital de Puerto Rico, si no hubiera sido que ya Diego Colón hubiera llegado al corcho. Guau. ¿Alcaldesa? ¿Y qué tenemos ahí? Cuénteme. Pues mira, esto es la Fanduca. La Fanduca. Mi mamá me llevaba cuando chiquito a la Fanduca. Ay, pues se pasa muy bien, se disfruta mucho, una vista extraordinaria con sus rompeolas natural, como uno dice, mira las rocas ahí. Si supieras que este lugar fue donde Pedro Flores, por eso se nos conoce también el color en Chumbao, pero la cuna de grandes artistas. Claro. Donde Pedro Flores compuso y tuvo esa inspiración en redactar Bajo un Palmar, que fue uno de sus íconos a él como tal en lo que es Bajo un Palmar. Por eso es que el negocio que te está ahí dice Bajo un Palmar. Exactamente, pero ahí fue que Pedro Flores se inspiró y redactó esa letra de lo que es Bajo un Palmar en ese lugar. ¿Quién nos inspira con un lugar como este? La Fanduca y aquí tenemos parte de los visuales de la plaza pública. La plaza pública de nuestro pueblo, la plaza de Requeo, llamada Luis Muñoz Rivera. En el centro de ella habita una fuente que mucho tiempo sirvió como el primer acueducto de nuestro pueblo, que para el 1912 ayudó a Nahuatl en un incendio histórico que sucedió. En ella hay cinco fuentes, la principal es la del centro, también hay dos bustos, el de Pedro Flores, y está también lo que es parte del monumento de Ramón Rivero Diplo, que es también una persona ilustre en nuestro pueblo. Si supieras que uno de los proyectos prioritarios de esta servidora y próximamente es la segunda plaza más grande de todo Puerto Rico. Sabemos, claro que sí. Pero próximamente, con el respeto de todos mis compañeros alcaldes, será la plaza más hermosa de Puerto Rico, porque está dentro de los proyectos prioritarios de esta servidora. Muy bien, alcaldesa, tenemos por ahí más ríos lindos y hermosos. Pues mira, este es el río Cubuy, lo que conocemos como Puente Roto, un lugar muy hermoso con unas aguas cristalinas, pero frías. Frías, frías, sí. Así que es muy bonito, un lugar muy frecuentado acá y peligroso también. Así que el llamado, yo estoy aquí invitándolo, pero siempre a estar pendiente de las condiciones climatológicas. Alcaldesa, ¿por ahí qué tenemos? Pues este es el embalse de Río Blanco, tiene una capacidad, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, tiene una capacidad de 1.5 billones de agua, se alimenta por medio de turbinas, está fuera del caudal, del causal del río como tal, sino que tiene interno, pues turbinas, tiene drenajes para darle vida. Una de las ventajas que tiene este embalse es que como no se alimenta directamente del río, pues tu tiempo de vida es más prolongado. Pero algo muy importante es que este embalse de Río Blanco, el primer operador que tuvo, fue mi papá, que trabajó mucho tiempo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y fue el que estuvo en todo ese proceso de la construcción de nuestro pueblo, y estuvo ahí, así que van a darle ese tiro ahí a mi padre, que fue el primer operador de ese embalse de Río Blanco. Alcaldesa, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta, necesitamos dos programas más para seguir hablando de Nahuabo, y lo podemos conseguir para más información, el municipio tiene la oficina de... Sí, el municipio tiene su oficina de prensa y comunicaciones, nos pueden seguir por medio de la página de Facebook, municipio autónomo de Nahuabo, y como siempre me gusta compartir, el número telefónico es 787-874-3040, las extensiones de esta servidora, 401-402, ahí había una foto ahorita de lo que es el Tropical Beach, un balneario pequeño, pero muy acogedor, muy cómodo, así que la invitación es que vayan, porque es mi orgullo, es un honor ser de Nahuabo. Eso es, Alcaldesa me trajo tres certificados de 100 dólares, y ya me invito, vamos a hacer algo para que uno de los públicos, los públicos se los llevan. ¿Está bien, Alcaldesa? Gracias, claro que sí. Muy bien, y gracias a todos los auspiciadores, los restaurantes de Nahuabo, mira, hay que ir para Nahuabo. Alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga mucho. Amén, gracias. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana el top 10 de mi pueblo hoy, Nahuabo. ¡Qué lindo Nahuabo!